Hablar de Venezuela es hablar de un país que está atravesando quizás uno de los momentos más interesantes en la industria de telecomunicaciones que pudiéramos ver. Somos el proveedor con la más alta calidad en la prestación de servicios de datos móviles. Las empresas hoy por hoy necesitan estar conectadas y es en la conectividad donde Digital está dando los mejores resultados en el mercado. Todos los planes asociados a data, todos los planes asociados a redes sociales han impulsado definitivamente el crecimiento convirtiendo a Digital hoy en la empresa más grande en lo que se refiere a data consumida. La segmentación más grande que nosotros manejamos es cliente natural, son clientes jóvenes, exigentes, obviamente exigentes por la vanguardia, por la tecnología que ellos manejan. Los servicios que nosotros ofrecemos son voz, SMS, mensajería, fijo, inalámbrico, MiFi, BAM, productos OTT. El sistema de facturador de la compañía tenía alrededor más de 20 años, por lo tanto todo lo que es procesos, productos nuevos, la misma facturación y cobranza se hacía engorrosa, difícil, larga. Se había convertido en una camisa de fuerza para desplegar nuevos productos y servicios. Yo creo que éramos arcaicos. Teníamos una operadora muy importante en crecimiento de data, pero muy mala al momento de comunicarse o a la hora de facturar. El factor pandemia nos hizo cambiarnos el chip y nos permitió trabajar muy de la mano con Ericsson, aun y cuando todo lo hicimos remoto. En el tiempo recordado, seguiendo los procesos Ericsson, traiendo a los expertos de la extranjera y de la extranjera, y juntos con una equipo de equipo extremadamente competente en digital en Venezuela, hemos logrado algo que nunca ha sido logrado antes. Un poco más de 650 colaboradores conectados desde su casa, conectados desde México, desde Colombia, desde muchos sitios remotos. El equipo de Ericsson y el equipo de EGITEL se fusionaron y eso efectivamente se ve en los resultados. Agiliza muchísimo lo que es la operación de entrega de facturas, de cuadrar sus conciliaciones con el banco. El envío de facturas nos tardamos aproximadamente 15 días, hoy es de manera inmediata. Nuestros clientes en su oficina, en sus casas, a nivel remoto, ven su facturación en tiempo real, ven sus consumos, que era un tema importante anteriormente que no se veían, hoy en día lo ven en tiempo real. Lo que viene en el futuro es el complemento para poder aplicar soluciones y servicios a la pequeña y mediana industria y a las grandes industriales, servicios de telefonía, no solamente móvil, sino fija corporativa, totalmente diferentes que en Venezuela no existen. En la plataforma de billones, pero también en la plataforma de network, siendo radio o core, para asegurarnos de que juntos podemos hacer 5G succesivamente y asegurarnos de que juntos contribuyamos positivamente a la economía de Venezuela. Entre Ericsson y Digitel nos vienen retos desafiantes de las cuales vamos a caminar juntos. Ericsson siempre fue el partner que estuvo con nosotros, codo a codo, en las peores situaciones que estuvo el operador. Aparte de su tecnología, aparte de todo su equipo de trabajo, aparte de conocernos de hace muchísimos años, fue la decisión o fue el punto de equilibrio por la cual nosotros confiamos y seguiremos confiando en Ericsson como el operador, que siempre ha estado al lado no solamente de esta operación, sino del pueblo venezolano también.